Que no te mientan, si te dicen que invertir es solo para jóvenes y ya se te fue el tren, te cuento un secreto, debes saber que los 40 es una gran edad para invertir. ¿No me crees? Quédate porque te voy a contar cómo puedes empezar a invertir y ahorrar con inteligencia y sí, poder llegar a tu retiro sin drama. Dime que ya andas pisando el cuarto piso sin decirme que lo estás haciendo. Empiezo. Te sacaste de onda porque esta canción ya suena en el fonógrafo. Piensas que es cool usar visera para protegerte del sol y prefieres un brunch a salir de noche con los cuadres. Los 40s no son exactamente los nuevos 20s, pero tener esta edad o un poquito más tiene una gran ventaja. Estás en un gran momento para poner tu lana a trabajar. No te creas eso de que ya se te pasó la edad para invertir. Piénsalo, ahora tienes un sueldo mejor que a tus 20s, cuentas con una mayor estabilidad financiera y si te pusiste las pilas, incluso ya hasta comenzaste a aplicar el reto de mi primer metro cuadrado para comprarte tu próxima casa. Te dejo este video de cómo funciona. Pero si no, es momento de que te apliques con tu dinero para asegurar tu futuro. Te comparto tres metas para las que deberías estar invirtiendo a los 40. Invierte para tu retiro. Una prioridad que debes tener en el radar a los 40 es tu retiro. Porque seamos sinceros, todos soñamos con jubilarnos y no trabajar más, pero para llegar a ese paraíso debes aportarle una lanita. ¿Cuánto necesitas para retirarte cómodamente? Puedes calcular cuánto necesitarás al mes para vivir durante tu retiro. Multiplica eso por los años que esperas vivir después de retirarte y tendrás un objetivo claro. No queremos sorpresas desagradables como quedarte sin dinero a los 75. Si quieres una fórmula más simple, te comparto una que viene en el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales. Y si te quieres retirar a los 60, multiplica 175 por el monto mensual que quieres recibir. Si te quieres retirar a los 65, multiplica 140 por el monto mensual que quieres tener en el momento del retiro. Eso sí, súper importante, revisa tu Afore y considera hacer aportaciones voluntarias. En México las Afore son la columna vertebral del retiro, al menos para los que empezamos a trabajar después de 1997 y lo que tengamos ahí es con lo que nos vamos a retirar. Ya no vamos a tener pensión como en las generaciones anteriores. Sin embargo, la mayoría no ahorra lo suficiente. Haz aportaciones voluntarias para aumentar tu saldo y considera cambiar de Afore si encuentras una con mejores rendimientos. Esto lo puedes checar en el índice de rendimiento neto de la página de CONSA. Si las Afores no son tu opción favorita, considera contratar un plan personal de retiro como los que ofrecen las aseguradoras o fondos de inversión. Algunos te permiten elegir en qué inviertes y tienen un seguro de vida. Las aportaciones a tu Afore o a planes personales de retiro pueden ser deducibles de impuestos, pero si ya rebasaste el límite o no haces declaración anual, tienes otras opciones como invertir en fondos de renta variable y ETFs, ya que te van a ayudar a generar buenos rendimientos para metas de largo plazo como el retiro. Ya que te acerques a la jubilación, puedes meterte más a instrumentos de deuda, es decir, renta fija, para irle bajando al riesgo y que no en el momento del retiro de pronto una caída de bolsa te meta un sustazo. Meta 2. Ahorro para educación. Una razón para aplicarte al ahorro en los 40s es porque si tienes hijos, seguro ya viste los gastos que implican. Tal vez ahorita ya cambiaste las fiestas y empezaste a revisar guarderías, pero de verdad el tiempo se va muy rápido y cuando menos esperes, tendrás que ver los gastos de la universidad. Sí, sé que suena caro, pero con un poco de planeación y estrategia, puedes hacer que no sea una carga imposible o por lo menos, si no la vas a pagar al 100%, ahorrar una parte. Eso nos lleva a que establezcas un fondo de ahorro para la educación. Aquí la clave es empezar cuanto antes. Abre una inversión específica para la educación de tus hijos. Entre más tiempo tengas, más rendimiento se pueden generar y menos tendrás que ahorrar cada mes. ¿Qué opciones existen? Fideicomisos educativos en bancos. Estos te permiten ahorrar de una manera automática y además, por ser ahorro exclusivo para educación, las ganancias no pagan impuestos sobre la renta. Fondos de inversión o ETFs de renta variable. Si tus hijos todavía son bebés o muy pequeños, puedes contratar un fondo de inversión al que le estés aportando mes con mes, que invierta en acciones que en el largo plazo te pueden dar mayores rendimientos. Seguros de educación. Este producto tiene un doble propósito, que ahorres para la educación de tu hijo, pero también tiene un seguro de vida y de invalidez que paga una suma asegurada en caso de que tú faltes o no puedas seguir trabajando. De alguna manera estás asegurando tu meta porque llegas o por lo que ahorres y los rendimientos o por el seguro. Hay de muchos tipos, en pesos, en UDIS, en dólares. También hay algunos que te dejan elegir un portafolio de inversión. Quizás los de pesos son los menos recomendables porque el valor del dinero va bajando, pero considera que si contratas en UDIS o UMAS, suben conforme a la inflación, no solamente la suma, sino también la prima que pagas. Y lo mismo el dólar, sigue a la cotización que esté vigente en el momento del pago. Un tema importante con los seguros es que tienes que leer las tablas del valor de rescate porque muchas veces si dejas de pagar estos seguros en los primeros años, pierdes todo. Así que eso también considéralo y a la hora de hacer tu presupuesto, pues tampoco te ahorques por pagar este tipo de seguros. Una última opción de más bajo riesgo, pero también a largo plazo de menor rendimiento, son los fondos de inversión de deuda o la cuenta de CETES para niños. Esta opción es más flexible porque puedes hacer aportaciones mensuales o quincenales y en el caso de CETES niños, pues ahí puedes abrir la cuenta de tu hijo con su CURV y ya cuando es mayor de edad se le pasa. Pero recuerda que muchas veces las tasas de los instrumentos de deuda no son muy altas. Sé que ha habido periodos en la historia en la que de repente estaba arriba del 11%, pero también hay algunos momentos en los que ha estado en 4 o en 3 y cachito, así que para el largo plazo no es tan buena idea. A lo mejor si estás medio cerca al momento de ya tener que pagar la universidad o demás, pues sí, o si lo que quieres es que tu hijo o hija tenga como este aprendizaje de las inversiones. Pero si es bebecito y todavía le faltan muchos años, piensa en las otras opciones. Meta número 3, invertir para generar dividendos o rentas. Vivir de rentas o de las ganancias de tus inversiones no tiene que ser un sueño o a giro si empiezas con tu estrategia desde ahora. Una opción que puedes considerar por el tiempo y tus metas, en este caso son las inversiones que generan dividendos. Pero un momentito, ¿en qué deberías empezar a invertir si estás comenzando? Si es tu primera inversión. Aunque la regla de oro es no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, no poner toda tu lana a trabajar en una sola inversión, yo te diría que algo importante es empezar con opciones muy sencillas de bajo riesgo y corto plazo, como CETES, sociedades financieras populares, fondos de deuda que te van a dar rendimientos pequeños pero no te va a sacar ciscado o ciscada porque te hayas metido en algo con mucha volatilidad que de repente bajó, te asustaste, es un drama y ya no quieres invertir nunca más. Pero bueno, si ya palomeaste eso, esas primeras inversiones y puedes tolerar más riesgo, puedes buscar otras opciones como ETFs o acciones que paguen dividendos atractivos o también fibras para invertir en bienes raíces a través de fideicomisos que cotizan en la bolsa. Básicamente, al invertir en acciones o ETFs o fondos de acciones, eres dueño de una pequeña parte de la empresa y cada cierto tiempo te dan un pedazo de las ganancias. Te explico más. Esto de los dividendos son pagos producto de las ganancias que una empresa hace a sus accionistas. Imagínate que compras acciones de una empresa que vende pan y genera muy buenas ganancias. Esa empresa decide compartir una parte de esas ganancias contigo, porque tú eres uno de sus socios. Esto significa que además de ganar dinero, si el valor de las acciones sube, también recibes parte de lo que generó el negocio sin tener que hacer nada. Ten en cuenta que cualquier inversión que hagas en la bolsa es a largo plazo y no verás ganancias inmediatas. Pero, en muchísimos estudios, justamente, son de las inversiones con mayores rendimientos a largo plazo. Así que, deja de tener tu dinero durmiendo en tu cuenta bancaria y peor aún, perdiendo valor. Algunos ejemplos de empresas que dan dividendos en México son Cemex y Grupo Bimbo, pero puedes buscar la política de dividendos de cualquier empresa que cotice en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Un tip, si es que lo que quieres es invertir a través de ETFs para conseguir dividendos, considera también empresas que se encuentran en el índice del Standard & Poor's 500, que este es el que agrupa las empresas más grandes de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un mercado mucho más grande, líquido e internacional que Latinoamérica. Incluso hay ETFs que se especializan en empresas que pagan altos dividendos. Y si no sabes ni cuáles son, la plataforma de análisis TradingView en su página oficial tiene una lista de fondos y ETFs que se especializan en dividendos. Te lo dejo en pantalla unos segundos para que hagas captura. ¿Y dónde tengo que invertir para generar dividendos? ¿A dónde llevo mi lana? ¿A dónde se abre el contrato? ¿Cómo se hace? Hay plataformas reguladas en México como GBM, Bursanet o Vector que son amigables para principiantes y te permiten invertir en acciones o ETFs que pagan dividendos con montos muy bajos de entrada. Ahí lo que sí te recomiendo es que compares las comisiones porque puede ser muy diferente de lo que cobra una y lo que tienes que pagar en otra. Pero si lo que te interesa es contratar un broker en Estados Unidos, checa este video donde Javi Hernández de Invierta para Ganar nos cuenta cómo hacerlo desde cualquier parte del mundo. Eso sí, antes de irte a gastar la primera ganancia, reinvierte. Sí, te hablo a ti que ves la nueva ninja y te la quieres comprar. Así, cada vez tienes más acciones y por lo tanto más dividendos en el futuro. Ese es el poder del interés compuesto en acción. ¿Y las fibras? El sueño de vivir de las rentas se simplificó y se hizo más barato con las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces porque puedes comprar sus títulos por montos tan bajos como 20 pesos y no tienes que lidiar con inquilinos ni darle mantenimiento a los inmuebles. Las fibras son instrumentos de inversión que cotizan en la bolsa de valores con los que los inversores financian la compra o construcción de bienes inmuebles y a cambio les reparten el 95% de las ganancias por rentas que se generan y además pueden obtener ganancias cuando su título sube de precio en el mercado normalmente porque los inmuebles que están en el fideicomiso tienen una plusvalía. Una ventaja es que ofrecen acceso a un portafolio diversificado de inmuebles que generan rentas como edificios para oficinas hoteles escuelas centros comerciales por ejemplo hay fibras que tienen edificios emblemáticos como la torre mayor o que tienen muchísimas naves industriales o universidades. Las fibras están reguladas por entidades financieras y bursátiles lo que ofrece un marco de transparencia y seguridad para los inversores y lo administran profesionales tú no tienes que andar viendo que si se le fue el gas que si la luz que si el calentador ya no sirve etcétera etcétera tienen liquidez inmediata ya que los certificados de fibra cotizan en bolsa. Hay fibras con rendimientos históricos promedios de entre 8 y 12% anual algunas incluso más de acuerdo con analistas de grupo financiero Monex datosdeinvesting.com y con Luis Ortiz Montellano autor del libro vivir de las fibras que está muy bueno lean. Así que ya no tienes que esperar a tener millones para comprar un inmueble tú solito puedes empezar a generar una cartera que te permita vivir de tus rentas. En conclusión entrar a los 40 no tiene por qué ser motivo de estrés al menos no en lo que a dinero se refiere con inversiones bien pensadas un plan para la educación de tus hijos si es que los tienes y una sólida estrategia de retiro vas a estar preparada para disfrutar de esta etapa de tu vida como se debe y construir hacia adelante un gran patrimonio recuerda que el dinero es una herramienta para financiar tus metas y tus sueños no un fin en sí mismo así que ponlo a trabajar para ti si te gustó este video dale like suscríbete y comparte con todos los amigos que también están por entrar a los 40 nos vemos en la próxima y que el futuro financiero esté a tu favor ¡Mua!